Timbero Que me quiten las velas Que me quiten las velas Timbero Bongocero Timbero Ya llegó la hora De sonar los cueros De sonar sabroso Ay el guaguaco Ochun Ochun mamá ochun Timbero ¿Y qué es lo que quiere el negro? Timbero Arrollando el bongo Arrollando Arrollando el bongo Arrollando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!